El jardín viene y manda a construir el propio, para abastecer su jardín, que hoy conocemos pues como jardín gorda. En la actualidad de esos siete ojos de agua solo nos queda uno, desafortunadamente. Pero bueno, aquí abajo a la izquierda, saliendo de esta curva van a poder ver las tiendas de Costco.